Estoy orgulloso de Castilla y León. Creo en Castilla y León. Tuve claro desde el primer momento lo que debía hacer el Partido Socialista de Castilla y León. Ante tanto sufrimiento, ante tanto dolor que estaba por venir, no había otro camino que el de la responsabilidad y la lealtad. No había otro camino que el de la prudencia y las propuestas. No había otro camino que el de la buena política. Por eso, el 17 de marzo, apenas tres días después de la declaración del estado de alarma en la Diputación Permanente que celebramos en esta Cámara, le ofrecía mi mano, señor Mañueco, para afrontar la crisis y para poner en marcha cuantas medidas fueran necesarias para proteger a los castellanos y a los leoneses, a nuestra gente. Prudencia, lealtad y un silencio responsable que no le debíamos ni a usted ni a su gobierno, sino a nuestra gente, que nunca fue un cheque en blanco. Y aquí, permítame que les dé las gracias a los procuradores y procuradoras socialistas, al conjunto del Partido Socialista de Castilla y León, porque sé que no ha sido fácil. Sé que en ocasiones era difícil obviar quién gobierna, cómo gobierna y cómo llegaron al gobierno. Por eso tiene mucho más mérito hacer lo que vosotros habéis hecho, anteponer el interés general al de partido. Por eso, hoy quiero daros las gracias. 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 Gracias.